a Roberto Edgar. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, Roberto, bueno, felicidades por la nominación. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, comentanos un poquito, ¿cuál es el álbum como solista o por el grupo Volcán? No, el álbum es el mejor álbum de artista y por Volcán, Roberto Edgar Volcán. Artista Tropical, el 2020 por segundo año consecutivo a la nominación, así que estamos muy contentos con la banda porque nosotros volvimos hace dos años, nos volvimos a juntar y esto la verdad que es un mimo hacia el trabajo que venimos haciendo, que venimos estos juntos. Tal cual, y bueno, yo lo decía antes de salir al aire, del éxito que tuvo la banda Volcán en la década de los 90, hicieron una gira por todo el país, salieron los medios más importantes del país y volver a reencontrarse y que vuelvan a tener éxito nuevamente, es muy difícil, muy poca banda pudieron hacerlo. Y ustedes volvieron, tuvieron éxito y bueno, hasta hace poco, antes de la pandemia, estaban de gira por todo el país también, ¿no? La verdad que sí, estamos muy agradecidos a la gente que, bueno, durante muchos años nos siguieron y de repente volver después de tanto tiempo, volver a verlos, porque en cada show, obviamente hoy tenemos y nos hacemos ese tiempo que es muy lindo, tiempo que uno en ese city, como artista, poder reencontrarse con la gente, no solamente en el escenario, sino poder tener unos minutos para poder conectarse con cada uno de ellos, porque nos pasa hoy por hoy. No sé si porque estamos más viejos, pero hoy uno más. Nosotros en la época, como el can, teníamos entre 15 y 17 años, vivíamos a mil, todo lo que nos pasaba en ese momento. Teníamos ocho, nueve show por noche, estábamos 15, 20 minutos en cada show, nada más que 20 minutos y realmente no teníamos tiempo, salíamos corriendo, llegábamos corriendo, queríamos cumplir con los compromisos que teníamos en la noche y quizás no había tiempo para sacarse fotos con todos. Claro, no había momento de relajarse, de disfrutar, de apreciar al público también, mimarlo al público por ahí como uno quisiera, ¿no? Y en este caso, ya sea como decís, por el tema de la edad, quizás, porque ya están en otra situación todos los artistas, ya podés decir, listo, me voy a tal show, hoy comparto con esta ciudad el show y puedo bajar con el público, interactuar con ellos, ya es distinta la dinámica, ¿no? Yo me propuse en esta vuelta volver, pero para disfrutar segundo a segundo de lo que hago. me refiero a los viajes, a la estadía en cada lugar, el de subir al escenario, como decís vos, poder disfrutar con el público cuando bajo al escenario y hoy no estamos haciendo más de dos o tres shows en la noche y obviamente no viajamos a la velocidad que viajamos antes, estamos con familia, yo tengo mi hijo, a quien debo cuidar y hoy tenemos otras responsabilidades, otra época, vivimos otra época, así que hoy estamos disfrutando, estamos disfrutando de este momento, bueno, antes de la pandemia obviamente estábamos recorriendo, por decirte, hicimos San Juan, Mendoza, El Sur, Río Gallego, Chubut, bueno, lo que es el norte argentino también Chaco, Formosa, Corrientes, también nuestra provincia, y la verdad es que es muy lindo, es muy lindo volver después de tanto tiempo y que la gente esté presente. Nos ha pasado, por ejemplo, te cuento una situación que a mí me sorprendió, volvimos a Santa Fe después de casi 20 años, bueno, y este show particularmente se hacía en el casino de Santa Fe y era un día lunes, entonces dije, ¿cómo un día lunes? Los shows generalmente se hacen, bueno, nosotros estamos trabajando viernes, sábado y domingo, me dicen, no, no, vamos a tocar el lunes en el casino de Santa Fe, Santa Fe Capital, perfecto, buenísimo, llegamos, bueno, tocamos el viernes, sábado, domingo y seguíamos de gira ya el día lunes, y el día lunes nos tocaba en Santa Fe, y bueno, llegamos al lugar, nos alojamos en el mismo hotel, el casino, esto hace 6, 7 meses atrás, y resulta que bueno, era un día lunes y se largó a llover, una tormenta, lluvia, y yo dije, día lunes, con lluvia, no viene nadie. Listo, sí. Ya está, se suspende el show, nos quedamos tranquilos, mañana viajamos a Buenos Aires, volvemos tranquilos, y la verdad, gracias a Dios, y encima, bueno, los caseros generalmente, los shows que ofrecen, generalmente, ¿no?, son shows donde el escenario está ubicado entre las máquinas y la gente de repente está jugando y te escucha mientras juega o mientras pasea o recorre, mejor dicho, el salón, y este no, este show era muy particular porque quedaba en el primer piso, tenía que subir una escalera en el primer piso, y solamente estaba el escenario y el lugar para el público. Yo dije, bueno, más complicado aún. Más, claro, todas las complicaciones se presentaron, ya sea el tiempo, el día, hasta el piso mismo, ¿no?, la ubicación. Claro, entonces, sí, la gente tiene que ir exclusivamente a ver el show, tiene que subir el primer piso, está lloviendo el día, el lunes, empezó, bueno, arrancó la banda a tocar, yo estaba detrás del escenario y dije, bueno, voy a salir, tengo que ver con qué persona, con cuánta persona me encuentro, y no te voy a mentir, sala llena, sala llena, estaba lleno del público, y yo miraba al costado y decía, esto es una broma, me están haciendo una broma, y digo, esto no puede ser real, decía, y no, es verdad, esas cosas que tiene la música al momento, y yo estoy muy agradecido. Creo que es poco decir gracias, porque pasaron mucho tiempo y la gente sigue estando ahí. Tal cual, y te pregunto, Roberto, cuando se decidieron a volver con Volcán, ¿no tenían ese miedo de decir, será que, cómo será la recepción de la gente nuevamente, no van a aceptar, así como lo hacían en la década de los 90, cuando éramos chiquitos, teníamos 17, 18 años, estaba ese miedo de decir, capaz hay un rechazo, porque la música también fue mutando, ¿no?, ya muchos se tiraron como para el reggaetón, otros para el trap, ya hay nuevos géneros que fueron surgiendo, y uno dice, no, capaz que ya a la gente no le gusta tanto como antes, ¿no? Totalmente, sí, obviamente sí, se nos ha cruzado, al menos a mí, ese pensamiento, y obviamente que si hablamos de muchos años, la gente ya se ha casado, ha tenido familia, otros compromisos, otras responsabilidades, no es que decir, me voy a bailar y salís a bailar cuando tenés 17, 18 años que no tenés muchas responsabilidades, sin embargo, ya son todos padres de familia, y lo que nos ha pasado es que hoy vienen, tocamos también también en el obelisco, en la Avenida Corrientes, en la inauguración de la peatonal, porque ahí se hizo una parte peatonal en la Avenida Corrientes, hablo de Buenos Aires, y tocamos en el obelisco y hubo más de 100.000 personas, y ahí pasó, por ejemplo, que había fans que venían allá con sus hijos, con sus hijas, de 13, 14, 10 años, y decía, mi mamá, mi mamá si te escucha, y nos mostró, y nos contaba la historia, por fin te conozco, y cosas así, no, muy lindo, muy lindo, la verdad que se disfruta. Qué bueno, qué lindo que el público siga reconociendo a los artistas, a pesar que hayan pasado ya el tiempo, y que uno dice, bueno, el éxito por ahí a veces es pasajero, y no, muchas veces perdura en el tiempo, y a ustedes es el reflejo mismo de eso, ¿no? Roberto, ¿cuándo se estará llevando a cabo esta velada de los premios Gardel 2020 para saber si, bueno, tenés esta oportunidad de por ahí llegar a la gala Ardón, vendría a ser, ¿no? Exactamente, esto va a ser ahora el 8 de agosto, tengo entendido, estoy ternado nada más y nada menos que con grandes colegas de la música, como Rodrigo Tapari, el Dipi, Shakita, la verdad que compartir con ellas esta terna es algo muy lindo, porque son también artistas, colegas muy talentosos, con quienes tengo amistades, y bueno, hemos hecho gira también acá en Misiones. Claro, compartieron escenario varias veces, seguro. Sí, sí, y lo he traído también a ellos acá de gira, he programado giras también con ellos, así que tengo una muy buena relación y es un placer volver a compartir por segundo año consecutivo, y esto lo mismo que tiene la música, que te da la oportunidad de conocer a personas, por ejemplo, en esa época se hablaba de que estábamos enfrentados con Daniel Agostini, nombra versus Volcán, y la verdad que nunca fue así, hoy tengo una muy linda amistad con Daniel, y bueno, hemos trabajado también acá en la provincia y en distintos lugares, así que, y esto lo de los premios Gardel también es un mimo, como te decía al principio de la nota, es muy lindo que te reconozcan, y la verdad que se disfruta, se disfruta y estoy muy agradecido, porque eso también, uno trabaja, uno hace el trabajo y el reconocimiento también es de la gente, del público, así que estoy muy agradecido a la gente de Misiones, a la gente de Iguazú, porque la verdad que sin el público nosotros no somos nadie. ¿Esto se va a hacer vía Zoom o va a ser presencial, Roberto? Todavía no me informaron, ayer me estuvieron pidiendo fotos y algunas cosas, seguramente para el flyer y para promocionar esa velada, por así decirlo, pero todavía no me informaron de qué manera va a ser. El año pasado fue un lindo momento que pasamos en los premios porque viajamos a Mendoza, el año pasado se hizo en Mendoza, donde compartimos una linda noche con Lali Espósito, por ejemplo, por decirte, Abel Pintos, Paulo Londra, estuvo presente también que me sorprendió, Anita, Anita la cantante brasileña, sí, estuvo invitada también en esa noche, así que fue una muy linda noche, donde compartimos con grandes artistas y ni hablar, obviamente, artistas de nuestro país. Que brillan internacionalmente. Exactamente, así es. Roberto, bueno, te agradecemos el contacto, te enviamos desde aquí los mayores éxitos para este premio, ya nos representás muy bien, tanto a la provincia de Misiones como también para Puerto Iguazú, y ya que estés ahí nominado, ya es todo un logro. También demuestra que hicieron las cosas bien, que la gente también lo sigue escuchando y que la música tropical aún está presente en nuestros días. Muchísimas gracias, bueno, ustedes siempre muy atentos, aprovecho y quiero agradecer también a toda la gente de Iguazú, a mi familia, mandarle un beso enorme, yo en este momento estoy ahora en posadas, con mi familia, con mi hijo, con mi señora, pero también, bueno, tengo parte de mi corazón y mi sangre, bueno, ahí en Puerto Iguazú, así que bendiciones para todos, ojalá Dios quiera, nos vemos muy pronto. Y te despido con esto, ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore, esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada, que llore, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó Eviar Volcán. Bravo, bravo Eguazú, muchísimas gracias, ahí nos vamos con la música también, justamente. Un saludo muy grande y muchos éxitos. Ahí teníamos en contacto telefónico con Roberto Eguazú Volcán, él va a estar nominado, ya está nominado para el Mejor Álbum Artista Tropical de los Premios Gardel 2020.